¿Qué se siente al estar aquí por fin en la premiere de Luis Miguel? Muchos nervios después de cuatro meses de estar trabajando. Por fin llegó el momento. Estoy súper agradecido, súper feliz. Y pues con muchas ganas de que la gente vea ya la serie. Todo. Van a poder encontrar todos los misterios. Y creo que van a poder encontrar el lado más humano de Luis Miguel. Y creo que van a poder conectar con él como nunca lo habían hecho. ¿Tú llegaste a tratar con él? Me encantaría poder mentirte, decirte que sí en este momento. Pero yo ese día en el set no estuve. Pero sí pude conocer a Alex, que es el personaje que yo interpreto. Que es el hermano de Luis Miguel. Y pues un gran tipo y me ayudó muchísimo a poderme desenvolver como este personaje. Hablando de Alex, ¿qué te emocionó de llevarlo a la ficción? Bueno, Alex me encanta porque dentro de la historia creo que es el personaje que está más atado a los valores y a la familia. Y siendo el hermano más cercano de Mickey, es quien como que lo jala siempre a, oye, la familia, la familia, la familia. Y ellos tienen a veces cierta complicidad o peleas y amores que cualquier hermandad tiene. Entonces está súper cool. ¿Cómo te ha ayudado este show a entender más la magnitud de él como una estrella mundial? No, todo. Creo que, pues mira, para mí antes del show era así, la estrella, el cantante. Pero después de haber leído el guión, ya es como que tu música es súper cool, tu voz también, pero tú como ser humano, mucho más respeto y empatía. Y simplemente, guau, o sea, esta persona pasó por muchísimo. Y todo lo que tuvo que sacrificar, creo que van a quedar impactados. Hola, bellísima gente de Netflix. Yo soy Juan Pazorita. Yo interpreto a Alex, el hermano de Mickey en la serie. No se la pueden perder este 23 de abril a las 10 pm solo por Netflix. Chao.